Tratas de cambiar la realidad Mientes por temor a la verdad Juegas con fuego, te vas y ahora quieres regresar Dices que no entiendo tu dolor Pero tú que sabes del amor Querías libertad, pero te encadenó la soledad ¿Y cómo te atreves a decirme que nunca me puse en tu lugar? Tu dolor vive en cada esquina de mi alma Y me atrapa a no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor sale de mi cuerpo y te acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres hoy la culpa no la tengo yo Te entregué mi vida sin medir Todo lo que tuve te lo di Te puse primero, me olvidé de todo Tu dolor hasta de mi El llanto que ahora ves en el espejo Es el reflejo de lo que yo fui Tu dolor vive en cada esquina de mi alma Y me atrapa a no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor sale de mi cuerpo y te acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres hoy la culpa no la tengo yo Tu dolor vive en cada esquina de mi alma Y me atrapa a no escuchar tu voz en cada esquina de mi alma Y me atrapa a no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor sale de mi cuerpo y te acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres hoy la culpa no la tengo yo Oh, 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 oh Gracias.